Eso es lo que pasa No hiciste precalentamiento No elongaste Antes de la competencia Vamos a tocar el himno nacional ¡Jale, Wulff! ¡Vos juremos con gloria! ¡Morir! ¡Dale! Muy bien Lo sabés y todo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vos juremos con gloria! ¡Qué pecado! A ver, por otro lado Que toque el Spiderman Superman mientras corremos nosotros ¿Tengo que soplar? Sí, para adentro y para afuera Aguarda con el Curi de adelante Mírenlo